hola amigos de youtube bueno en esta ocasión voy a hacer un vídeo porque hay un hincha un hincha de la universidad de chile que me dijo siempre está reaccionando partidos de colo colo le dice vos sabías dice que la universidad de chile más grande que colo colo nunca viste las hinchadas y eso bueno entonces en este vídeo lo que voy a hacer es reaccionar la hinchada de universidad de chile y la hinchada de colo colo entonces voy a ver a ver en su máximo esplendor no es cierto en partidos importantes para superclásico vamos a vamos a ver que lo que a ver quiero que sale de ahí vamos a ver quién es más grande de las hinchadas colo colo o universidad de chile bueno acá la hinchada de la universidad de chile a ver lo que es agua ah bueno mira lo que sé muy buena imagen muy bueno sobre eso ese humo de colores ahí impresionante la gente con los celulares encendedores increíble la verdad que increíble y ahí la gente con los globos tirante es eso impresionante y la valida la bandera bajan no mira lo que es esa bandera amigo mire lo que es esa bandera enorme ahí salen los jugadores a la cancha y miren lo que es esa bandera amigo yo no puedo creer como como hacen nada no la verdad que quiero que eso sí yo jamás había visto una bandera tan grande en un estadio de fútbol universidad de chile dice ahí con el loguito en medio medio estadio medio estadio eso no la verdad se me puso como algo así viste con un escalofrío miedo que es eso impresionante impresionante lo que estoy viendo a cambio de esa bandera es enorme la verdad me dejó impresionado y acá vamos a ver lo que es la final de la copa sudamericana universidad de chile que lo que prenden como antorchas toda la gente ahí muy bueno muy bueno el recibimiento bien al fuerte oficial me encanta me encanta eso mire cómo se puso allá atrás no eso es un infierno es un infierno es amigo muy bien y bueno ahora vamos a ver qué es lo que pasa a ver con colo colo a ver a ver la arenga la arenga la arenga miren lo que es esa ese frente ahí no garra blanca ídolos y campeones dice ahí mira lo que son eso y mire cómo se está levantando de eso amigo no no se ve nada chabón mire mire los fuegos artificiales boludo y acá vamos a ver el recibimiento de colo colo ante atlético nacional en el monumental ahí lo vamos a ver le damos play y amigos miren lo que es eso ya arrancamos con una banda de banderas ahí que hay una bengala a full la bengala miren lo que es esa bandera enorme ahí ahí se está prendiendo fuego todo miren lo que es eso la bengala chabón miren qué linda bandera boludo y acá me dijeron reacciona reacciona lo que fue el recibimiento de colo colo frente al pachuca así que bueno vamos a verlo ahí sale colo colo a ver a ver a ver a ver el recibimiento miren lo que es eso miren lo que es ese recibimiento sale la gente de los juegos artificiales no voy a saltar el rojo vivo no miren lo que es eso no está recibimiento papá miren lo que es eso la cantidad de gente impresionante impresionante Es lo mismo que yo hice. Impresionante. Mirá vos. Colo Colo, amigo. Increíble. Miren lo que es esa gente. Es un descontrol. Es un descontrol. La verdad que es alguien que me parece nada. ¿Y qué equipasas que tenía Colo Colo también ahí? La. Mirá la jugando todo. Yo la verdad te digo. A mí me dejó muy impactado la bandera de la Universidad de Chile. Muy impactado me quedé con ese recibimiento de la Universidad de Chile. Pero este recibimiento de Colo Colo fue fenomenal. También hizo una final. Mirá lo que es el Vichy Borgin. Pero ya te digo. No sé. Para mí. Para mí también. Me da igualada la cosa. Creo que Colo Colo tenía que tener. No sé si tiene. Pero una bandera así enorme como la que tiene la Universidad de Chile. ¿Cómo hacen para subir semejante bandera y bajarla? Qué increíble. La verdad que increíble. La bandera de la Universidad de Chile. Y el recibimiento este que la verdad que me lo recomendaron. Fijate este recibimiento me dijeron. Es único. Me vas a acordar mucho al recibimiento. Cuando River salió campeón de la Libertadores por allá en 1996. Con dos goles de Crespo. Que fue el recibimiento. Fue algo así abismal. También como en galas y todo. La verdad. Muy buenas las hinchadas ahí. De Universidad de Chile y de Colo Colo. La verdad. Muy buenas. Así que. Bueno. También me dijeron. A ver si reaccionás partidos de la Universidad de Chile. Y bueno. Vamos. Creo que no sé si se viene el clásico. Ahora. Vamos a ver que es lo que va a pasar. Juega Colo Colo. Y Universidad de Chile. No me acuerdo que. Creo que está por ahora. No sé si. En estas fechas que vienen. Así que vamos a ver si. Si lo. Si lo vamos a reaccionar. Cómo no. Vamos a ver. A ver que. Que es lo que se da. A ver que onda. Bueno gente. Si les gustó este video. Denle like. Compartan. Y. Y bueno. Tílenme ahí en los comentarios. A ver que quieren que reaccione. A ver. A ver. Yo ya hice lo de las hinchadas. Estaría bueno que por ahí me tienen alguna preguntita ahí. A ver que es lo que quieren que reaccione. Que me digan. Y. Y bueno. Y lo hacemos. No hay problema. Aparece Colo Colo. No hay problema. 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 No hay problema.